Gracias, doctores. Buenas noches, Alejandro Lelo de la Rea. Preguntar, doctor, solo para hacer una precisión, ¿qué le recomienda usted a la gente que cuando trabaja llega a casa para proteger a los niños y si usted cree que es conveniente llevar a los niños al trabajo? En días recientes, el domingo concretamente, vino el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés, y nos mostró el material que tenemos sobre niños y adolescentes En esta semana vamos a traer también, vamos a invitar a los colegas que se dedican al tema, tanto del DIF como del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Posiblemente nos acompañe también en el curso de la semana Guillermo Santiago, titular del Instituto Mexicano de la Juventud. Aquí lo que interesa mucho es la población infantil. Hoy también circulamos un video respecto a cómo abordar la situación con los niños y las niñas. Hay un aspecto importante que tiene que ver, no es exclusivo de niños y niñas, y tiene que ver con las medidas de protección general. Me lo preguntaban también ayer respecto a qué pasa cuando una persona está trabajando fuera porque cumple una actividad esencial y llega a casa si tiene que tener algún cuidado en particular. Aquí hemos enfatizado para personas adultas mayores, lo acabamos de decir ahora, para mujeres embarazadas, pero desde luego si en casa vive una persona que tiene diabetes, hipertensión o alguna de las enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de complicaciones de COVID, es muy importante tomar en cuenta que las medidas de precaución hay que hacerlas de manera más cuidadosa, más extrema, y las fundamentales son las mismas. Entonces, lavado continuo de manos repetidamente a lo largo del día por más de 20 o 30 segundos, si se padece síntomas compatibles de COVID, se tiene que estar físicamente en la casa, lo más aislado posible de los familiares y desde luego proteger el estornudo. Esas son las medidas generales para una infección de transmisión respiratoria y hay que cuidar en todos los casos, no solamente en los niños, sino también con mayor razón en adultos mayores. Interesantemente, y esto es alentador, los niños pueden desde luego tener infección por el coronavirus, pueden tener enfermedad COVID, pero por alguna razón que no es bien entendida todavía científicamente, son poblaciones de bajo riesgo. Contrario a lo que, recordarán, alertábamos al inicio de la epidemia en México que los considerábamos en la misma categoría de riesgo que la influenza. Pero a lo largo de estas semanas, con la evidencia que ya ha surgido de lo que ocurrió en otros países y que ocurre también en México, se documenta afortunadamente que las personas jóvenes, incluyendo niñas y niños, no tienen un riesgo particular de presentar complicaciones. Claro, aquí hay solo un agregado, doctor. ¿Usted no cree haber violado, incumplido el protocolo el sábado anterior, cuando trajo a su hijo aquí a Palacio Nacional? Y se lo pregunto, no porque no es un asunto familiar, porque usted es el ejemplo de todos los mexicanos en este momento, y trae a su hijo a Palacio, además Palacio Nacional es un lugar público. ¿No incumplió este protocolo de cuidado a los niños? ¿No dio un mal ejemplo, doctor? El ejemplo es importante, pero lo más importante es la conciencia del riesgo. Hemos estado hablando todos los días, espero que usted haya prestado toda la atención debida a las medidas de precaución. Entonces, en un momento dado, querer enfocar a un funcionario público en términos de su vida privada, pues creo que es a ganas de querer distraer la atención. Perdón, doctor, no es vida privada porque ocurre en un lugar público, doctor. Tomemos en cuenta que las medidas de precaución deben ser consideradas en todos los casos. Hoy, por ejemplo, de manera me parece un tanto morbosa, fuimos con el secretario de Salud y los compañeros de Insabi a buscar algo que desayunar, aquí a unas pocas cuadras, y tuvimos un acoso de varios fotógrafos que estaban retratándonos mientras nos tomábamos el café y nos tomábamos una torta ahí en la vía pública. Entonces, creo que hay que dimensionar de acuerdo a lo que corresponde. Gracias. ¿Es usted un nombre público? Última pregunta. Y la pregunta era con fines públicos, doctor. Gracias. Gracias.